Muy buenas señores, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, un tropico 6 y vamos a continuar las partidas que estamos jugando, a ver si cargan vale, pulsa cualquier tecla para saltar vale, estamos vas que pulsa personalización bueno, estábamos continuando la partida, estábamos en la isla, las tres islas de la primera misión, que vamos, por lo que veo el juego puede ser finito me equivoqué aquí, pensé que era personalización del menú o algo vale, esto será para crear mapas y demás, no? vale, es personalizada al presidente, vamos a continuar la partida donde estábamos, que teníamos al presidente en el teatro y a ver, que nos cuenta esto por aquí vale, al menos 8000 veníamos al presidente en el teatro tenía que traer dinero cacao, estábamos vendiendo kokoro el ron, que va lentísimo cacao troncos y cacao, que todavía no ha vendido nada cacao 1500 de 10.000 si me entero bien como va esto vale, pero puedo vender 1000 unidades de cacao me va a dar 3000 una porquería kokoro, banello uff, esto empieza a bajar pero bastante vamos a seguir construyendo más plantaciones el cacao mantiene mejoras en guerras mundiales sí, pero aquí no el maíz la ruta comercial con la corona y el teatro asaltos a ver que tenemos por aquí todo hay que pagarlo así que puede ser que no aquí llega el carguero vale vamos a construir más vamos a construir más vamos a decir cacao por fin no lo entiendo porque no no sube lleva seis meses y no sube nada aquí será porque no puedo vender más de lo mismo vamos a cancelar el cacao porque esto no camina y que ruta comercial podemos poner tabaco vamos a ver cómo está esto con la corona para los tonteros a ver qué es lo que tenemos en el almacén acá tabla piel tronco estoy vendiendo tronco ya sí mi tabla a ver carguélo 21.000 nuestra revolución solo es un éxito marginal pero con su apoyo continuado gobernador el pueblo logrará darle esplendor vale 10 inmigrantes de dinero estamos fatales dónde está el presidente camino camino demasiado va hacia el teatro va hacia el teatro madre ya está casi aquí estamos sin dinero otra vez qué podemos vender Tablas Prender tablas Vamos a esperar un poco, eh, por tratar de arrastrarlo Pieles Muy bastante Dos mil 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 de café. Vale, vendemos café. Vamos a seguir plantando café. Y donde plantamos café es la pregunta. Si aquí nos dejan plantar café. No. Ya no tenemos sitio aquí donde planta nada. Tendríamos que irnos a la otra isla. Vamos a plantar más café aquí. Vamos a plantar café. Y otra más de café. Vamos a subir la carretera. Vale, y de aquí a aquí. Vamos aquí a algún almacén. Periódico. Taberna. Carraca. Tapilla. Y un almacén. Una agencia de transporte. Vamos a colocarla aquí. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Vamos a ponerla por aquí. Tampoco. Tampoco. Otro. Todo lo que hace. Vamos a ver como va el dinero. El problema era que estaba vendiendo un producto que ya estaba vendiendo y me imagino que en el mismo puerto eso no se puede hacer. Me pregunto, gobernador, si el fin justifica los medios. Pero por la independencia, cualquier sacrificio vale la pena. Vale. Voy a sacarle una foto a esto. Qué bonito. Otra. Vale, aquí me está diciendo que el campamento forestal está lleno. Vale, pero no se supone que está vendiendo troncos. Vale. El carguero salió, vino por 22.000. Y la corona envía 16.000. Y el carguero 31.000. Pero esto no lo hubo entendido. ¿Por qué? ¿Cómo aparece ese dinero? Esto está lleno también. La mina está lleno. Ah, stock vacío. No hay cocos. Vale. Construcción. Recolector de coco. Recolector de coco aquí. Y otro recolector de coco aquí. Y otro recolector de coco aquí. Vale, voy a esperar el dinero. Hay carbón, cacao, café, tronco y carne. Tendría que comprarme algo bonito, otro palacio por ejemplo. Sí, claro, no sé con qué dinero. Bueno, este también está lleno, está acá. Ahí tiene, está vendido de sobra. Se produce la eficiencia en 40%. Multicultural, la plantación no reduce la fertilidad con el tiempo. La plantación no tiene diferencia externa. No, todo lo mismo. Esto está lleno también. No entiendo si está lleno porque no haría falta otro almacén. No entiendo si está lleno. No está diciendo. No está lleno. Si yo pongo otra agencia de transporte, organiza la logística. Vale, vamos a construir otra. Cuando nos llegue el dinero. Que transporte de mil en mil. Parece. Me han dado, gobernador. ¡Ay! ¡Pobre penúltimo! Cuando iba a coger los cacahuetes. Algo hizo. ¡Bang! Y luego ¡Bang! Otra vez. Y nueve veces más. La construcción de este pacto de lujo planteaba ciertas dudas. Tan abierto, ¿verdad? Y el teatro especial diseñado por la corona con todas esas cornices sombrías. Me alegra ser yo, penúltimo, que muera al lugar de este gran líder. Recuerda su leado, penúltimo, con una estatua que sea pequeñita. Penúltimo es un héroe nacional. Respetamos a los heridos por la causa. Algunos de nosotros soñamos con recibir un disparo algún día. Cuando despierta le importaría dar de este regalo de parte del pueblo. Solo es un coco y muy pesado. Que es también un símbolo de nuestra lucha. Con suya defensa, gobernador. Duras como la carcasa, cáscara de este coche. Hay que prepararse para la independencia. Si, estamos bonitos, sin dinero. Campamento forestal, ¿cuánto vale? Estamos en negativo. Vale. Estamos en negativo. La capilla, ¿cuánto vale? No hay. En selección. Sí, ya el dinero. Época colonial. Vamos a construir otra tala de árboles de ésta. Y otro almacén. Creo que el problema son los almacenes. Vamos a encerrar el transporte. Vamos a ver. Aquí vamos a tener un problema seguro con esto. Bueno, ¿dónde está el presidente? Presidente Norbega, el rancho también está lleno de pieles. 15.000, vale, una nueva licencia. Vale, esto no tiene carretera aquí. Vamos a construir, bueno, ciudadanos. La comida está bien, la felicidad también. Falta diversión. 6 viviendas. Vamos a construir otra vivienda aquí. TEMPENFICIÓN. ¡Vamos! Subir la carretera y esperar más dinero Los cocos, el cocorro Me lo hago el cocorro Ahora ya se quito esto en uno Pero en el otro siguen faltando Me voy entopada por el cocorro Tablas, podría vender también, pero no tengo dinero A ver, pero no siguen aquí Bien, bien Voy a ver dónde está el preciado Este día No sé aquí que... Andate, mamita, que no puedo esperar Vale La nuda fue buena esta Está lleno de oro, pero no tiene poco Hace falta más cocos A esperar el dinero Y el presidente que no llega Eh... Menudo día ¿Dónde está este hombre, tío? Ah, vale, ya lo visité Falta la ruta comercial con la corona Que estamos jodidos Porque ya no me pide nada Y solo quedan dos años No lo vamos a hacer ni de coña en pronto ... ... Vamos a construir las torres de guardia ... ... ... ... ... ... Una aquí Otra aquí Y se va a acabar el mandato Y no sé qué va a pasar Vamos a ponerlo por 4 Y a ver si no ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver si va a llegar algo de dinero 30.000 Hoy es a 15.000 Cuando tu mandato Se te sustituirá Como gobernador de la colonia de Troca Hasta entonces podrás atender Las exigencias de la corona Para recibir las presiones del mandato Como recompensa Diverte de la corona Vale Vamos a construir Un eje fuerte Si nos da tiempo Vamos a ponerlo por 4 5 meses A ver si con el cuartel podemos desear Pero no lo han sido seguro De eso Vamos a construir otro más Lo construimos aquí Y otra torre Y que sea Lo que sea Vamos a construir Tronco Carré Y cacao Hay una disponible Las tablas Hay una disponible Si no sale Viene Vale Vale Ollomé se queda Y no verás nada de dinero Estamos preparados Para la invasión Gobernador Y la tenemos encima Espero que sea lenta Y podamos dispararles De lejos Las torres de guardia Fusionan Gobernador Podemos defenderlo Llevo toda la vida Esperando este momento Basta de atacar Las órdenes Acatar a las órdenes Seremos libres Caray Gobernador Está usted Hoy Deslumbrante Lo siento He perdido Bastante sangre Por los disparos Y se me va A la cabeza Por cierto Lo primero es el trabajo De tener al pueblo contento Para cortar Con su apoyo Cuando se programen Antes de que la corona Acabe con usted Felices por la libertad Pero No me da tiempo De construir Otro cuartel O si Bueno Vamos a construir Otro Lo construimos Vamos rápido No vale Quedan cuatro meses Y que sea Lo que sea Tres meses Dos meses Un mes Y ya llega He gastado Un montón De dinero A ver Que es lo que pasa Ya estamos Otra vez En ese momento Necesito Que abandone El palacio Ah Vale Cargar Partida guardada No Pensé Que era Que me venía A pelear Conmigo Pero no No es el caso Tengo que hacer Lo que me pide La corona Porque si no Yungo Por lo menos Aquí Vale La ruta Comercial Con la corona Vale Vamos a hacerlo Ya Que es lo que más Que tenemos Aquí Café Cogemos El de café Vamos a coger Esta Es pequeñita Para que nos lleve Dinero Cinco meses Y que podemos Construir Nada Hace falta La plantación De coco Ah no Mira Cinco meses Esta no es La partida Menú del juego Cargar partida Esta Vale Vamos A cancelar La de cacao Y vamos A poner A ver Que es lo más Que tenemos Aquí Café Café La más Pequeña Vale Falta Los copos Pero bueno Vamos a esperar El dinero Vale Vamos a construir Si llega El dinero Pero baja Le damos Un montón Vale Ha hecho Lo correcto Que es lo que sea Que diga La corona ¿Quiere leche En el té? Pero no seamos Complacientes Y recordemos Un viejo refrán El gobernador De hoy Puede ser Barrendero De la estación De mañana Ajá Bueno Si ocho meses Más Teatro Visitado Disponible Hay una Vamos a vender Café Café Lo que tenemos Aquí Ocho mil De café Venga Y falta Los cocos Está equivocado Otro de coco Al lado Al lado Al lado No puede ser Vamos a construir Una carretera Voy a poner Otra plantación De café No Otro A ver Creo que me hace falta Otro Campamento Forestal Vamos a ponerlo Por aquí Si es que me dejan Bueno La esfera Producir maíz Tane Ideas Que se acabando Nuestra revolución Solo es un éxito Marginal Pero Con su apoyo Continuado Gobernador El pueblo Logrará Darle esplendor Vale Y ¿Dónde está Tengo el mejor Trabajo Tavo rayo Vamos a guardar Bien Y ahora Y ahora Se visita El teatro Ya de una vez Aburracho Y no llega Nunca Tenemos tronco Tenemos cacao Tenemos ron Tenemos tabla Y pieles Pieles También podría vender ¿Y cómo se venden Las pieles En el rancho? Vale Vamos a poner Un rancho Por aquí Para vender También pieles Vale Estas plantaciones Azúcar Cacao Cacao Podría vender Azúcar También Debo tener Aquí No Se va Todo El ron Va a estancarse ¿Qué pasa si? Mejame una ruina ¿Vas? ¿Qué pasa cuando tiene Un rechazo ¿Vas? 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 Caja ¿Vas? 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 de santo dios vale gracia podría vender pieles pieles y café si el presidente viene de una maldita vez vale 25.000 perdóneme mi fiel colega pero necesito un pequeñísimo favor o como el telegrama que recibí esta mañana dice esa cucaracha ególatra y ambiciosa por encima de sus posibilidades creo que se refiere a usted hará lo que ordenemos sin cometer torpeza no cometerá torpeza verdad todavía tenemos clavadas en la picota las orejas del ultimo torpe vale una ruta comercial vale que podemos vender a lo demás te vendiendo tabla así tengo tabla vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí vamos a guardar vamos a guardar aquí 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 No sé, tío, si lo vea. No sé cuál es coger, tío. ¿Qué tablas? No estoy generando, tío. ¿Dónde está? Ya estoy en las tablas, tío. Es que no veo lo de las tablas, que nadie me está diciendo que hay trompo. Café, ¿verdad? Café estoy vendiendo, tío. Ya, es que me pide... Vale. Una de carne. De 500. 15.000 a la basura. No se puede. ¿No? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, qué carne, eh. Veinte días. Esperar que nos lleve dinero... Estamos en pérdida. Vale. Ya hicimos lo que pedía. Espera dinero. Ha hecho lo correcto. Que es lo que sea que diga la corona. ¿Quiere leche en el té? No. Ahora... Los kokoro. No hay coco. No hay coco. No hay coco. No hay coco. Me han dado, gobernador Pobre penúltimo Cuando iba Penúltimo es un héroe nacional Respetado ¡Viva la revolución! Juntos, gobernador, el pueblo Vale, pérdidas aquí Es agradable tener opciones, ¿verdad? Opciones como seguir siendo gobernador O comenzar una nueva carrera como operario no especializado Vale, me apurtiría A ver cuánto vale esto ¡Buah! Venga, aquí estamos No sé dónde la vamos a poner, pero bueno Gigante esto Se lo ponemos aquí No entiendo esto, tío Tengo la moral Vale Vale Tronco, café, cacao y tabla Vale, eso va bien Y tendría que vender Algo más, pero no sé qué Ah, el pecor es el que falta Vale, ahí hay una mina Ahora estamos en pérdidas totales Menos 21.000 Me pregunto, gobernador Si el fin justifica los medios He de decir que es un placer seguir trabajando con usted Encontrar ayuda es muy difícil hoy en día Que quede entre nosotros Pero por pequeñas uves Tres ciudades Hacen que estar aquí sea algo más soportable Allí encontré una araña del tamaño de mi mano laña Cheslón Nadie maña quería un soborno Como todos por ahí Vale, ya salimos de los primeros rojos Vale, ahora vamos a... Ahora vamos a una cosa Falta esto El rom va lentísimo El cacao va bien Los troncos va bien Y el café va bien Vamos a poner otra de café Otra de café Y donde ponemos la otra de café Y aquí 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 ponemos la otra de café Ya se tiene al alguien por debajo La ley de más fuerte No me haga abusar Café Vamos a construir otra de café Bueno, pese a salir ya del problema que teníamos antes malo, ruta comercial con la corona ¿Eso hay café? No, no hay café Vamos a descubrir, bueno no podemos hacer nada Aquí llega el dinero, corona llega a pérdida Café está produciendo, a ver si está produciendo No No Acabamos, acabamos, acabamos Acabamos, acabamos No hay problema No hay problema No hay problema No hay部分 Se falta dinero tío No, no, ahora parece que va a llegar algo ¿Café? Vale, el café va bien Los troncos, ya se van a acabar El cacao le queda, el ron y el coco Falta los troncos Así podemos acabarlo ya, eh Hay una disponible, pero no la quiero botar aún ¿Y cuál es el otro que tenemos por aquí? No quedan cocoteros El penúltimo me hizo hacer eso para nada tío No hay dinero Esto Stock vacío Hace falta piel y cuero ¿Y cómo consigo...? Vale, aquí Ahem 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 Que me gustan las copas Mirando al cielo me siento genial Hace falta piel y cuero Que te encuentras aquí Disfrutamos de la playa Y jugándome voy por ahí Es el cielo sí A ver cómo va la ruta del café A ver Vale, que podemos vender más Que tengamos ¿Platanos? 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 ¿Troncos? ¿Café? ¿Cacao? ¿Tablas? ¿Tablas o troncos? A ver A ver ¿Troncos? Vamos a vender troncos Vamos a vender troncos Bueno ¿Platanos? ¿No? ¿Si? Troncos y tengo otras más que podría vender Tauras también ¿Trancos? ¿Si? 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 Vamos a ver como va esto Vamos a abrir una ruta comercial De tablas y 700 Venga, ahí lo dejamos Si, salimos de la bancarrota Vale Ha hecho lo correcto, que es lo que sea que diga la corona No hace falta cojo Esto está lleno de tronco Esto está lleno de calado No sé si habrá Un recolector de coco Un recolector de coco Venga Un recolector de coco Venga Ahí Y otro recolector de coco Para ganar dinerito con el oro Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Esta sí tiene Pero ahora mismo, esto no me está saliendo recta El cocorro No me voy a llegar aquí Si no voy a tener que cambiar Si no voy a tener que cambiar El cocorro El cocorro O Por Azúcar, por ejemplo O tabla No Azúcar no Por algo como, no sé La carne No Azúcar no Se extraña Disponible Esperamos Otra lágrima Disponible Contin picante La carne La carne Vamos a ponerle 15.000 unidades, fondos insuficientes porque me tengo que pagar 1.700. El dinero es fatal. Vamos a ponerle 15.000 unidades. Vale. Llega algo de dinero. Es agradable tener opciones, ¿verdad? Opciones como seguir siendo gobernador o comenzar una nueva carrera como operario no especializado. Estoy seguro de que quiere que la situación no sufra acá. Recuerde cuál es el lado de la tostada que tiene mantequilla y quién le dio esa mantequilla. Vamos a vender carne. El café está ya casi así que la ruta está. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a ponerla. Por oro y por oro, vale, y vamos a vender oro, cuánto oro hay aquí. Claro, la corona de día de hoy me sale más rentable. Faltaría un almacén aquí, a ver cómo coño puedo hacer el almacén. No me llega a pérdida. Pieles también puedo vender. Aquí se falta pieles, se falta un almacén aquí y allí también otro almacén. No. No. Tengo dinero. Ahora sí, voy a construir un almacén aquí. Y otro almacén aquí. Vale. Está lleno. Me está produciendo poquito. Y el oro, a ver si voy a vender algo de oro. Sí, está vendiendo oro. Vale. Ruta comercial con la corona, el café ahora mismo. Bueno. Así que... Vamos a esperar al próximo. Pero estamos con pérdida. Bueno, ahí vamos ganando algo. Trabajo. Trabajo. Troncos. El ron es una ruina. Cacao, café, carne y oro. Vale. Vale. Hay que construir más ranchos. He de decir que es un placer seguir trabajando con usted. Encontrar ayuda es muy difícil hoy en día. Encontrar ayuda es muy difícil hoy en día. Vale. Vamos a construir. Vale. Vamos a guardar. Vamos a construir un rancho. Un rancho. En el que haya cerdo. Necesita pieles y cuernos. Pero ahora mismo, no. Un rancho. ¿Qué vamos a hacer? El botín que me pide Si no hay coco A ver si aquí me dice lo mismo también Dice que está lleno el coco Vale, pero es que esto ya no me hace falta La cerrería está llena Acá está lleno Vale A ver el dinero que nos van a llegar Pérdida Van a llegar, pérdida Como están los cambios Sube, sube, sube Subiendo poco a poco Va a ser que me diga el botín A cuanto le queda el botín Vale, ahora nos va a dar temas de dinero Ok Y Vamos a dejarlo aquí Investigación Vivienda libre Vamos a dejar la partida aquí Continuamos ya otro día Podéis ir viendo cómo funciona esto Que es lo más ideal Y lo menos ideal Bueno Guardamos Así es la última El juego da Pero vamos Que si da Te puedes morir aquí jugando Pues señores Espero que les haya gustado Que hayáis aprendido Que los hayáis Que hayáis disfrutado Disfrutado Y bueno Un saludo a todos Nos vemos en el próximo Aquí ¡Gracias!